Más asuntos importantes en Hong Kong. Se ha suspendido el diálogo entre manifestantes y el gobierno después de los enfrentamientos. Después de una semana, la revolución de los paraguas mantiene el pulso. Lo están viendo en directo. Miles de personas vuelven a concentrarse de forma pacífica cuando son allí ahora mismo más de las 3 de la madrugada. Sara Romero, Pekín. La decisión de los manifestantes supone un nuevo reto para el régimen de Pekín, que se enfrenta a un conflicto más largo de lo que tenía previsto. En esta misma línea, la prensa oficial hoy hacía una clarísima declaración de intenciones, al asegurar que las protestas estaban condenadas al fracaso. Pues bien, el plan no ha salido como esperaban y los paraguas han vuelto a llenar las calles de Hong Kong. Los paraguas se abrían de nuevo en Hong Kong para pedir democracia. Era la respuesta a una jornada llena de altercados. A gritos y empujones, miles de ciudadanos se enfrentaban en el centro de Hong Kong. Grupos afines al gobierno de Pekín trataban de disolver la protesta usando la fuerza. Micrófono en mano, los líderes estudiantiles trataban de mantener la calma entre sus seguidores. Ser pacíficos, decían, es el éxito de nuestra protesta. Los que somos prodemocráticos no usamos la violencia para mostrar nuestras opiniones. Los altercados se repetían durante todo el día en diferentes puntos de la ciudad. Varios ciudadanos han sido detenidos y otros han tenido que ser trasladados al hospital. Actuaremos rotundamente contra los comportamientos ilegales, advertía el comisario de la policía sin especificar a cuál de los dos bandos se refería. Finalmente los estudiantes han suspendido las negociaciones con el gobierno ante lo que consideran unas provocaciones planificadas por el régimen de Pekín. ¡Gracias!